No mames ¿Traes minis? Tengo dos Tengo dos Ahí voy es que es un hijo Baja, baja Si, ahí está listo ¡Aquí está listo! ¡Cube, come! ¡Aquí está listo! ¡Aquí está listo! ¡Ah, por favor! ¡Ah, pero lo hicimos muy largo! ¡Por el otro no es el menos, por favor! ¡Ah, no! ¡Panitos! 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 ¡Ah, no! ¡No, va bien! ¡Aquí está listo! ¡Aquí está listo! ¡Aquí está listo! ¡Me he hecho los escudos, eh! ¿Pero yo dos minis y me das uno o qué? Yo yo diría que salpigan Ven Sí, sí, sí Ven ¡Ten, ten, ten! ¡Este te los minis, güey! ¡Ah, ya tenía más de su cuenta! Se están reventando, güey ¡Eh, eh! Ya la mataron eh ¡Eh, eh! ¡Era una, vino y una cayendo! Ay, 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 ay Ay, me caí, la coman ¿Eres tú? Sí, ya estoy Ay, no mames Ya la maté, ya la maté, ya la maté Yo ya no tengo maté ¿Volvió a saltar? ¿Ese es el último? Sí, saltó Acá hay un botiquín dejado ahí por él Ten, 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 ten Espero que no tenga lanzacohetes ¿Tiene munición de lanzacohetes? Ah, ya vi acá, trate, trate, trate Me echo el botiquín Construido donde falta construir Pásame el lanzacohetes, suéltalo Suéltalo, suéltalo, suéltalo Tengo una idea Solo hay un cohete Solo tengo un cohete Esto todo o nada, eh No, todavía Ya está Más que lo haré ¿Qué es eso? No mames No es tan gwey Me merece el sistema voy a bajar tu solo mantente eh mira guillermo guillermo aquí estoy ábrele y jálame 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 llévate en medio en medio en medio ahí 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 ya 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 réveme 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 una última oportunidad aquí réveme aquí 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 a ver si alcanza eh voy a volverlo a intentar es que estaba hasta la orilla gracias no importa si me suicido eh no importa si me suicido eh no importa si me suicido hay chavos bonitos y chavos no 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 que buena Juan está bien chavos está aquí ya está chavos al mismo tiempo al mismo tiempo 時 ha